Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las loterías de la Cruz Roja y Huila del martes 21 de mayo de 2024. Lotería de la Cruz Roja. Martes 21 de mayo de 2024. Número ganador 85-45. Serie 139. Sorteo 30-50. Premio mayor 5 mil millones. Lotería del Huila. Martes 21 de mayo de 2024. Número ganador 0-2-72. Serie 111. Sorteo 46-52. Premio mayor mil millones.